Así Y vos te digo Víctor, esta mosca cada vez le llegan todos los dientes en filas Que le meten, no era? Te digo y aquí sí había pasado la discordia que había pasado aquí cuando iban a topar el hombre o allá o chapán eran satana es mentira viera que es suave es que el oro de ese oro era finito acá mi amor que es suave y no va grabando eso me llevo bien duro y rodillas nuevas tambien mirate que no podían verlo ahorita como no venía el hermano de santo en el bosque y me dice venía de su marido pero que lo he volvido a santo y le digo y de que me estoy pensando llorando y él con otra me dijo y todavía te dice eso voy con un canón santo con la bola y le dije en la cara le dije yo fíjate mire le dije si yo hubiera salido le dije el santo andando conmigo andaba con la mujer yo lo dejo refundido en la casa yo no hubiera dado vuelta es verdad es verdad es mi hermano pero la tanto yo aquí en mi vida si era verdad yo hubiera sabido yo no le puedo que andaba con ella en el tiempo si no mira que dice que se miraban y yo me lo dije y si se los dice que les lo digan es la verdad yo agradezco cuantada mi hombre andaba si si que era y desde donde hasta donde venías hasta aquí a santa ana era va o si como es que llama el penal ese este a panteo no a panteo santa ana que era va y desde ya venía hasta aquí no pero fue una vez venimos nomás porque estaba en platanare va ajá y que no me dejaron entre porque no pude y mira lo que no andaba tú ajá y ese día mira de casualidad como no pudimos entrar así va me dijo una mujer se sale va y me dice esta su madre aquí queda esta su madre no sé y se paga este abogado que te dijeron ese fue lo que me dijo pues que que se pagara que el abogado ah que me dijo tanto ajá que ese era bueno él me dio la la quien fue que te dijo ese es uno de uno de ahí mismo que andaba no no así fue si es que no pude entrar no te digo no pudimos entrar el día no pudimos entrar el día porque a mi se me olvidó como era el nombre completo de él ah y no me creía que yo era la mujer de él porque tenía el nombre me jodilla sorprende jajaja que raro que no te iban a creer solo porque no tenía no sabía el nombre de él y me regreso ya para entrar mira pero vale porque le estaban seriando desde el último le metían el dedo para ver y no llevaban nada también y abrían todo atrás ah el ardavo si pero como era pues si y mujeres pues si pero te fregaban no fregues y que esta le era marimachapa dijo que lo ponían en colombron a ver si traía uno algo y se andaba hacia arriba y se salía y le metía un garrote eso ahí tampoco uno creo y yo dije que le hacía dice digo la mamá de Santa que ella ni de loca venía aquí porque dije le quería le quería le quería le quería le quería le quería y que era para una cosa para ver mira hay una canción en la donde metían dice pues si no hay gente mete en la droga y cosas para meterla y se ve 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 y dice Micky ay yo estoy y se ve y se ve yo no se que es yo no se que es yo no se que es aquel día el estaba fregando a vícto ay víctome le dice no llegas a la víctima ahora y la que hay ahí enfrente jajajajajajajajajajaja es que trabaja como ustedes ¿Y qué le decía? No sé, no sé por qué fue el diablo Pues no, él quería seguir para que ya lo viera ya ¿Crabado? Ajá, no te hagas la vejilla No te hagas ahora la vejilla No te hagas algo así ¿Y qué decía el Víctor? Llego a pisar Otra vez le hubiera dicho Mira el pastel No me pende eso Yo para el pastel no soy casi Porque el de Jonathan ahí estaba Ya ve quién se lo comió Ahí estaba A mí no me gusta casi el pastel Puedo estar de ganas No, pero mira Cacahuete 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 Mi mamá no quiere dejar sola la casa, que nada. Y cuando mira a mi mamá, si eres mirada ahora, ella está bajo tierra, y que se llevó, y que cuida, nada. Pues si, lo siento, pero también no puede pasar con los dos tiempos. Solo metido ahí, solo porque están a robar. Me robaron el chumpe, mami, nada. Te dolió el chumpe, ¿verdad? Y me duele todo. Anda averiguando quién me vende uno. Mi tía Teresa tiene uno y no me lo quiere vender, claro. Pero es rojo. ¿Y ahora para qué, si la chumpe ya la mataste? Es que la habían acabado y no habían matado la chumpe. No, pero... No, pero... No, no, no. No, no, no. Cállate. No, 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 no. No. No, no, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete!